¿Qué tal amigos? Tepelizalantv, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Echo Suswisdom. En esta ocasión les voy a enseñar cómo conseguir los dos últimos trajes que nos hacen falta para tenerlos todos. Estos trajes son especiales ya que sí tienen efectos especiales incluidos, por lo cual sin duda alguna los hacen uno de mis favoritos. En primera instancia vamos a conseguir el que se encuentra en el sector del desierto de Gerudo. Como puedes ver estoy justamente en la entrada de la Ciudadela. Requisito número uno para poder hacer esto, bueno tendrás que haber liberado esta zona de su templo, es decir, haber derrotado la cripta Gerudo y luego de eso pues tendrás acceso a esta Psychoest. Si no lo has hecho no podrás llevar a cabo la misión que te voy a comentar en este instante. Vamos a ingresar entonces por la Ciudadela y seguimos la siguiente ruta. Aquí hablaremos con este personaje llamado Togna. Aquí comenzaremos la misión secundaria, el reto de Togna, luego de unos diálogos con los cuales hemos hablado. Vamos a dirigirnos entonces a llevar a cabo esta misión. Convocaremos nuestro Platapos para que nos den acceso al segundo piso. También puedes usar tu araña para trepar. E ingresaremos por esta casa. Ya en este lugar, en la Cámara del Tesoro, tendrán que tener mucho cuidado de que esos guardias no la vean. Tendrán que esquivarlos exactamente como hicimos en otras ocasiones en el Castillo de Hyrule. ¡Gracias! 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 Eso no es necesario de hacer, pero si quieren tener el 100%, muy recomendable. Y si, así burlamos a esa guardia y conseguimos la pijama de seda. Luego de unos pequeños diálogos, tendremos la misión secundaria, el reto de Togna, completada y con ello también el traje en tu poder. ¿Qué hace este traje? Te estarás preguntando. Como puedes observar, ayuda a que cuando uses la cama, tus corazones se regeneren de forma mucho más rápida. Así que así no tengas las camas que recuperan más rápido la salud. Este de aquí sí que te ayudará hasta usarlo con la cama vieja. Va a ser casi que instantáneo. ¿Sí ven? Súper rápido chicos. Muy bien. Ahora vamos por el siguiente traje. Para conseguir el último traje tendrás que dirigirte donde me encuentro en este momento, en la aldea Riverinia. Debo indicarles que para realizar la misión que vamos a llevar a cabo, tendrás que haber destruido ya lo que viene a ser el templo de esta zona. El templo de los Zora. Entonces, luego de que hayas hecho esa misión principal, podrás tener acceso a la misión que vamos a ver en este instante. Hablaremos con esta señora y tomaremos justamente esta side quest. Aquí empieza la misión secundaria reparto de pescado asado, pero eso ya lo veremos posiblemente en otro video. Y aquí lo único que haremos, bueno igual te enseño donde es que debes de entregar esto. Es muy sencillo de realizar, solo aprendes este eco. Y tendrás la oportunidad de crear pescado asado. Luego simplemente te dirigirás a ese punto, se lo llevarás y habrás completado esa misión. Pero ahora nos vamos a dirigir a otro punto en el mapa, ya que hay que continuar la side quest del traje que estamos viendo. Regresamos entonces a la aldea Kakariko. Y ya estando en este lugar, vamos a proceder a hablar con el siguiente NPC. Este viejito que se encuentra aquí. Bien, aquí comenzará la misión secundaria interrogatorio gatuno. Y como podrás observar, el traje que vamos a conseguir es justamente el disfraz felino. Que tiene la habilidad que nos permite hablar con los animales, en este caso con los gatos. Procederemos entonces a hablar con la chica que justamente realizó el traje, pero que ya no lo tiene en existencias. Bien, como puedes observar, luego de unos pequeños diálogos, este personaje nos dará a entender que no puede usar el disfraz, ya que le da alergia. Y nos está pidiendo que recolectemos un ítem especial que está debajo del gato que ves durmiendo en ese lugar. Tendremos la misión interrogatorio gatuno actualizada y dirigiremos a Zelda hacia ese lugar. Aquí usaremos el eco que recién aprendimos en el puerto marítimo, el pescado asado. Con eso el gatito se habrá movido del lugar y tendremos a su disposición el hueco libre para excavar. Aquí usaremos uno de nuestros ecos que también deberás haber tenido ya desbloqueada la zona del templo gerudo para poder usarlo, ya que es donde se consigue a este topo. Justamente, talpido lo convocamos y excavará y extraerá el tesoro por nosotros. Encontramos unas rupias enterradas. Las notamos por el peso. Y así, amigos, tendremos en nuestra disposición el traje de disfraz felino. Ya con la misión actualizada lo que haremos es simplemente ponernos nuestro traje. Y se lo mostramos al viejito que justamente nos dio esta misión. Bien, ahí tendrás actualizada la misión interrogatorio gatuno. Y bueno, pues eso tendrás que llevarlo a cabo con algunos puntos de exploración. Sin nada más que agregar, chicos, eso ya lo veremos en otro video donde terminemos las misiones de las secundarias de esta zona. Yo me despido y espero que este video les haya sido de utilidad. Ya con esto tendrán a su disposición todos los trajes. Todos los videos se encuentran ya publicados en el canal con su información detallada de cada uno. Y bueno, antes de despedirnos también, indicar pues cómo funciona la habilidad. Podemos hablar con este gato, por ejemplo. Si ven, ahora todos los datos tendrán algo que decir. Apóyanos con tu like si el video te ha gustado y espero verte en un próximo con mucho más contenido de este juego que ya estamos por acabarlo al 100%. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas ya que en el canal encontrarás bastante contenido de tu interés. Y más aún si tienes una Nintendo Switch. Me despido y espero verlos en un próximo video con mucho más. Aquí en Palizalán TV, tu canal de juegos. ¡Suscríbete al canal!